Hola gamers, bienvenidos a Tecnonaz.top. El día de hoy te traemos un análisis del Mouse Razer Viper Ultimate, uno de los mejores ratones inalámbricos para juegos que existen en el mercado. ¿Quieres saber por qué este mouse es una opción ideal para gamers exigentes? ¿Deseas conocer sus características, ventajas y desventajas frente a otros modelos de la competencia? Pues no te pierdas este video. Pero antes de empezar, ten en cuenta que este es un video resumen. Por tanto, si quieres ver la reseña completa, puedes ingresar al link de la descripción. Además, te pedimos que nos ayudes con un pequeño gesto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale like al video y compártelo. Así nos motivas a seguir haciendo videos y nos ayudas a crecer como comunidad. ¿Comenzamos? El Mouse Razer Viper Ultimate es un modelo diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y comodidad a los jugadores más exigentes. Tiene un diseño inalámbrico que se carga mediante una base magnética con iluminación RGB. De esta manera, no tendrás que preocuparte por los cables ni por quedarte sin batería en medio de una partida. Además, el sensor óptico de este mouse es de 20.000 dpi ajustables, lo que significa que podrás adaptar la sensibilidad del cursor a tu gusto y al tipo de juego que estés jugando. Asimismo, tiene switches ópticos de segunda generación que registran los clics en solo 0,2 milisegundos, lo que te dará una ventaja competitiva frente a tus rivales, mayor durabilidad y evita el molesto doble clic fantasma. Por último, este mouse tiene un revestimiento antideslizante en los laterales para mejorar el agarre y evitar que se te resbale de las manos. Esto es muy importante, sobre todo cuando juegas durante horas o cuando quieres hacer movimientos rápidos y precisos. Como ven, el Razer Viper Ultimate es un mouse gaming de alta gama que no deja nada al azar. Tiene todo lo que un jugador profesional puede pedirle a un ratón. Precisión, velocidad, comodidad y personalización. ¿Quieres saber más? Recuerda que, este es un video resumen, si quieres ver un análisis más completo, puedes ingresar al link de la descripción. No obstante, este modelo no es perfecto y tiene algunos aspectos negativos que queremos compartir con ustedes. No se trata de criticar al ratón ni de decir que es malo, sino de ser honestos y objetivos sobre sus posibles inconvenientes. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver los puntos débiles del Razer Viper Ultimate desde el punto de vista de los usuarios. En primer lugar, este ratón es muy ligero, por tanto, aunque puede ser una ventaja para algunos jugadores, también puede dar la sensación de fragilidad y falta de robustez. Además, puede afectar a la comodidad y al control del movimiento, sobre todo si estás acostumbrado a ratones más pesados o con pesos ajustables. Asimismo, el Razer Viper Ultimate usa un cable mini USB para cargar su batería interna, lo que puede resultar incómodo y obsoleto para algunos usuarios. Hoy en día, la mayoría de los dispositivos usan el estándar USB tipo C, que es más rápido, reversible y universal. Además, el cable mini USB puede ser difícil de conectar o desconectar y puede dañarse con facilidad. Conjuntamente, no es muy largo ni flexible y puede molestar al usar el ratón mientras se carga. De igual manera, este ratón viene con una base de carga inalámbrica que se conecta al computador por USB y que sirve para colocarlo cuando no se usa. Esta base tiene un diseño bonito y elegante y muestra el nivel de batería del ratón a través de LEDs de color verdes. Sin embargo, no es imprescindible ni muy funcional. Por un lado, aumenta mucho el precio del producto y, por otro, no carga el ratón cuando el computador está apagado o suspendido, tampoco resulta fácil colocar el ratón en la plataforma para que haga contacto. Conjuntamente, el Razer Viper Ultimate tiene unas luces RGB en su logo trasero y en su rueda central. Estas luces se pueden personalizar con el software Synapse 3. Sin embargo, las luces son muy discretas y apenas se ven cuando usamos el ratón o cuando está en la base de carga. En consecuencia, si eres un fanático del RGB y te gusta tener tu setupe lleno de colores e iluminación personalizada, puede que te decepcione un poco este aspecto. Igualmente, este modelo tiene el botón de PI en la parte inferior del mismo y solo sirve para cambiar entre dos niveles de sensibilidad preestablecidos. Sin embargo, el botón de PI es incómodo de usar porque hay que levantar el ratón para pulsarlo y solo permite alternar entre dos opciones. Además, este botón puede interferir con algunas superficies o alfombrillas si tienen relieve o textura. Por último, este ratón tiene dos botones laterales en cada lado del ratón que se pueden configurar con diferentes funciones o macros. Sin embargo, aunque los botones son útiles para algunos juegos o aplicaciones, también pueden ser un problema si no los usamos o si los pulsamos accidentalmente. Estos botones laterales no se pueden desactivar ni configurar individualmente, solo podemos asignarles las mismas funciones a los dos pares. Además, los botones laterales son muy sensibles y pueden quicarse con solo rozarlos con los dedos o con la palma de la mano. Como ven, no son defectos graves ni insalvables, sino más bien cuestiones de gusto o de adaptación. De hecho, el Razer Viper Ultimate sigue siendo un excelente ratón inalámbrico con muchas ventajas. Especialmente en los juegos de disparos en primera persona o shooters, donde la velocidad y la precisión son clave para ganar. Además, su forma simétrica y suave permite diferentes tipos de agarre, pero el más recomendado es el Claw Grip o agarre en garra, que te da más control y comodidad. Este ratón está pensado para los jugadores que quieren lo mejor de lo mejor y que no les importa pagar un poco más por ello. Y esto ha sido todo por hoy. Sí, hemos visto las ventajas y desventajas del Razer Viper Ultimate, un mouse inalámbrico de alta gama diseñado para los gamers más exigentes. Aún así, vale la pena comprarlo. Pues depende de lo que busques en un ratón. Si quieres un dispositivo ligero, ergonómico, con una batería duradera y un sensor óptico de precisión milimétrica, el Razer Viper Ultimate es una excelente opción. Pero si prefieres un mouse más pesado, con más botones programables o con iluminación RGB ajustable, quizás este no sea el modelo que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres saber más sobre el Razer Viper Ultimate, te invitamos a leer la reseña completa a través del link de la descripción. Allí encontrarás más detalles sobre sus especificaciones técnicas y su rendimiento. Y, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades. También puedes darle like y compartirlo con tus amigos para ayudarnos a crecer. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.